Reporte Cien Hemos tenido conocimiento Por Que aquí en Cajemes Todas las personas que se dedican al madro Al campo, a la producción Que se trata de un agricultor Incluso hay requisito de que Están en los padrones De algunos programas que se dedican Que son orientados En apoyos al campo Sí, es agricultor Aparte de eso Se sabe que Que tenía su domicilio ahí Por la calle Puebla, en la zona norte Y que desde hacía una semana Una semana atrás Estaba acosando A una mujer, a una empleada A la cajera de la carnicería Ana Ejel Y el hermano de la víctima Sí, el día sábado Entonces este hombre De 71 años Acudió a la carnicería Y siguió su acoso hacia esta mujer Sí, continuó con su actitud hostil Ahí en la carnicería Lo que derivó en una discusión Que ya todo el mundo Ha visto a través de los videos De las redes sociales Esto fue a las 9.30 de la mañana Según han informado Personas Pues empleados De ahí de la carnicería Fue muy temprano A las 9.30 de la mañana Y poco antes de las 4 de la tarde Regresó este hombre Para asesinar Al Manu Sí, regresa Y se va directo Contra esta mujer Regresó Encapuchado Sí Encapuchado Y Él Quizá en su intento Por desviar un poco La atención De la agresión directa Preguntó Dónde estaban Los empleados Del turno de la mañana Y pidió también Que se le entregara El dinero Como si se tratara De un asalto Pero cuando Advirtió ya la presidencia De Alman Lourdes Fue cuando Le Pues le dispara En 3 ocasiones Con esa arma Que refería Es una calibre 38 Sí Fue identificado Obviamente Pues ubicado Era la misma persona Que la mañana Había acudido A esa carnicería Sí Los empleados Lo reconocieron La víctima Antes de Antes de Que se le atacara Directamente De que se le disparara Este Los testigos Refieren que Dijo Perdónenme Y todavía Después de eso Le Le disparan Perdónenme Les dice Antes de disparar La víctima La víctima Alman Lourdes Llamas Este Lo reconoció Obviamente Por su voz Llevaba La capucha Este individuo Pero le alcanzó A decir Perdónenme Y Le dispara Posteriormente Le dispara Sí Luego la policía Acude al domicilio Por la tarde Y Hay un interrogatorio Bueno Más bien una Invitación de los policías A que salga De su propiedad Y se resiste Este hombre A salir de su propiedad Así es En lo que sería La segunda intervención De la policía No todavía Tenemos claro Ahí Supongo que eran De los tres órdenes De gobierno Los elementos Que estaban Este Por fuera de la casa Del agresor Pero antes Es decir Posterior a la discusión Y al Pues intercambio Que se tuvo lugar A las 9.30 De la mañana Acudió la policía Municipal Juan Carlos Al establecimiento De la carnicería Chihuahua De la calle California Y se les Se les mostró El video De la agresión El video Que circula Y la policía Municipal Los elementos Dijeron Que Pues que no podían Hacer nada Porque se trataba De una niña Y al no estar Una de las partes Presente Es obvio Que se fue El agresor Pues no podían Hacer Hacer gran cosa Eso fue Esa es una versión Que Que ha proporcionado La familia En estos En los En las últimas horas Es decir Si hubo Una denuncia No formal No en la No en las instalaciones Pero Pero si tuvo Conocimiento La policía Municipal Que había acudido En actitud hostil Y que estaba Este Acosando A Ana Excel Es decir Cuando ocurre Esta primera Agresión Verbal En la mañana Le llaman a la policía Y acude La municipal Y a la municipal Se le notifica Que acudió Este hombre Y que estaba Acosando También a una Persona Dentro del Establecimiento Así es Y fue cuando Los elementos Municipales Dijeron que Se trataba De una riña Y minimizaron Este Pues la agresión Que posteriormente Derivó en el ataque Armado Si Esa fue la primera Intervención De la policía Municipal Ya después Cuando Cometió El El feminicidio Acude entonces La policía Estatal O la La mic Al domicilio Del hombre Para tratar De Pues de Convencerlo De que saliera Si Ahí Ahí se Ahí se Presentaron Policías De De los Tres órdenes Bueno Al menos Municipales Y estatales Estaban presentes Ahí por fuera De su casa Tenemos Tenemos Entendido Que La La Impulsión De los Elementos A su Casa Se dio Antes de Las 10 De la Noche Y fue Cuando se Logró La captura De Hilario De 71 Años Si Ha habido Algún Informe Algún Reporte Alguna Reacción De parte De la Policía Municipal De por qué No Acudieron Digamos Que A Investigar Más Esta Denuncia Que Habían Hecho Estas Mujeres Del Acoso De este Hombre Por la Mañana Del Sábado No No Ha habido Nada El día De ayer Si Estuvieron Autoridades Pues El Alcalde Estuvo El jefe De la Policía Estuvieron Pero se Dedicaron A atender Los De la Lluvia Si Ahorita A las 10 De la Mañana Va a Haber Una Conferencia De Prensa De El Presidente Municipal De Cajela Y Se ¿Quién Era Almalourdes Llamas La Mujer Asesinada Almalourdes Llamas Era Una Empleada De la Carnicida Chihuahua Se Dedicaba Ella Tenía El Puesto De Gerenta Su Hermana Trabajaba Como Cajera Y Bueno Las Versiones De Su Familia Nos Señalan Que Se Trataba De Una Mujer Muy Trabajadora Una Mujer De 30 Años De Madre De Familia De Una Niña Y Refieren Que Bueno Se Encontraba Apenas Esforzándose Todos Los Días Para Mantener Su Nivel De Vida Para Mantenerse Para Darle Lo Mejor A Su Hija Y El Sábado Le Fue Arrebatada Su Existencia Por Este Individuo Si Ya Hubo Una Audiencia Ayer Inicial De Imputación Hacia Esta Persona Y Hubo Una Ampliación Del Plazo Que Pidió La Así es Terminarán Las 144 Horas Como Entendido Este Y Pues Son Situaciones Normales Que Se Presentan Cuando Los Imputados Tienen Este Pues Están Asesorados Por Abogados Y Empilian El Plazo Para Considerar Presentar Alguna Prueba Que Que Mitigue Su Culpa Entiendo Yo Si Juan Carlos Me Feminicidio Si Y Es Una Autocrítica A La Sociedad Pero Los Medios De Comunicación Juan Carlos Fue Este De Forma Involuntaria Pero Muy Lamentable El De Que Se Catalogara Esto De Que Se Erigieran Todos Como Un Tribunal Incluso Catalogaron Este Ataque Armado Que Detrás De Eso Había Un Crimen Pasional Lo Cuál Victimizó Todavía Mucho Más Y La Familia Le Causó Un Dolor Profundo Estaban Estaba Su Hermana Precisando Que No Se Trataba Ni Era Ni Por Supuesto No Existía La Mínima Posibilidad De Que Tuviera Alguna Relación Pero Más Allá De Eso Es La Ligeresa Con La Que Quienes Cubrían La Nota Y Quienes Hacían Los Enlaces En Vivo Y Que Que Catalogaran Este Ataque Armado Este Femicidio Como Un Crimen Pasional Eso Lastimó Muchísimo A la Familia Nos Lo Hacían Ver Si De hecho Ha Circulado Por Redes Sociales Una Comunicación De De La Hermana De La Víctima En Donde Justamente Señalan Esto Como Con Ligereza Se Concluyó En Los Primeros Minutos De Que Se Trataba De Un Supuesto Crimen Empasional Si Así Es Esto Ha Derivado Pues De La Indignación De Varios De Muchos Sectores Aquí En Cajene Y Ya Se Tiene Programada Una Manifestación Para El Viernes Este Próximo Viernes 25 A las 4 De La tarde Están Citando Algunos Colectivos Feministas Para Pues Para Reunirse En Lo Que Es El Callejón De La Mujer No Se sabe Todavía Detalle Ha Despertado La Conciencia Y La Indignación De Muchos Cajene De Muchos Ciudadanos Gustavo Muchas Gracias Por Este Reporte Como Seguimos Tu Cobertura La Cobertura Periodística Que Realizas Sobre Este Y Otros Casos A Través De Roba Síntesis Informa Muchas Gracias Gustavo Hasta pronto Reporte 100